El Centro Regional de Alta California, serie de videos sobre cómo comprender el programa de autodeterminación. Introducción a la autodeterminación. Bienvenidos, amigos. Hoy comenzaremos una emocionante exploración del programa de autodeterminación, un camino de independencia y empoderamiento. Es una forma especial de ayudarte a tomar tus propias decisiones acerca de tu vida y la ayuda que recibes. ¿Qué es la autodeterminación? La autodeterminación es un programa que te permite elegir tu propio camino. Tú decides quién te ayuda, cómo obtienes la ayuda y qué metas quieres alcanzar. Se trata de hacer elecciones personales, explorar oportunidades y concretar tus sueños. Los cinco principios de la autodeterminación. La autodeterminación se apoya en cinco ideas clave. Libertad para tomar tus propias decisiones. Autoridad que te permite tener el control de tu propio dinero para servicios. Obtienes apoyo para planificar y usar los recursos de maneras que te sean convenientes. Responsabilidad para las decisiones que tomas y confirmación del valioso papel que tienes en la comunidad. ¿En qué se diferencia de los servicios tradicionales habituales? En general, otras personas podrían decidir quién está disponible para proporcionarte los servicios que necesitas. Sin embargo, con la autodeterminación, puedes elegir quién te presta servicios y quién te ayuda en el proceso. Aceptar tu individualidad. Cada persona es única, al igual que sus sueños. La autodeterminación celebra esta diversidad. Respeta tu origen cultural, honra tus preferencias personales y aborda tus necesidades específicas. Formar tu equipo. En la autodeterminación, tú seleccionas a los miembros de tu equipo. Puedes tener un asistente llamado facilitador independiente y una agencia de servicios de gestión financiera, FMS, que te ayuda a administrar tu dinero, como pagar las cuentas y a los empleados. Todos trabajan juntos para crear un plan que sea justo para ti. Crear tu plan. Crear tu plan en autodeterminación es divertido. Es como pintar un cuadro de tu vida. Tú decides qué ayudas necesitas, como aprender, mantenerte saludable, unirte a clubes y buscar formas creativas de hacer amigos y ser parte de tu comunidad. Tú usas tu dinero prudentemente para que tu plan funcione. Cambiar está bien. Tu plan puede cambiar a medida que creces o si quieres probar cosas nuevas. Eso es aceptable. La autodeterminación te permite cambiar tu plan para que se adapte a ti sobre la marcha. Se trata de crecer y evolucionar contigo. Tomar el control de tu dinero. Tú eres responsable de administrar tu presupuesto en la autodeterminación. Tú decides cómo usarlo en cosas que sean importantes y convenientes para ti. Se trata de usar tu dinero de la mejor manera para ayudarte a alcanzar tus metas. Casos de éxito. Conozcamos algunos amigos que usaron la autodeterminación. Alex se unió a una clase de cocina e hizo amigos. Jane encontró el trabajo ideal. Sus historias nos muestran que puedes hacer grandes cosas con la autodeterminación. ¿Por qué es bueno para ti? La autodeterminación puede ser más adecuada para algunas personas que los servicios tradicionales de los centros regionales. Te ayuda a vivir tu vida a tu manera. Se trata de tener el apoyo que necesitas mientras haces tus propias elecciones y vives tu vida al máximo. Aceptar la diversidad. En la autodeterminación, puedes contratar a personas que hablan el idioma que prefieres para que te ayuden. Este programa está personalizado para incluir lo que es importante para ti. La autodeterminación es una maravillosa oportunidad de vivir la vida de la manera en que quieres. Únete al programa de autodeterminación y comienza tu camino. Presentado por el Comité Asesor de Autodeterminación del Centro Regional de Alta California. Producido por la Academia de Formación de Facilitadores Independientes. Para obtener más información sobre el programa de autodeterminación, visítenos en www.altaregional.org-self-determination-program.